Aquí estamos, ¿eh? Buenos días, Virginia. Muy buen día, Gaby. Un tema, dije, que nos va a bautivar, que a la gente nos va a bautivar, porque hoy tenés una historia de amor, te diría, como un Romeo y Julieta argentino, ¿no? Te lo iba, te lo... ¿No? Es un Romeo y Julieta argentino, claro. Lo que pasa es que Romeo y Julieta decidieron irse. Sí. Y Camila y la Díaz Dago no. Exactamente. ¿No? Ahí tiene, hay una diferencia muy, muy grande. Porque, bueno, pero también Romeo y Julieta tenían esta cosa de castigo, ¿no? Sí. Y de que era imposible, amor es imposible. Amor es imposible. Porque también lo que le pasa a Camila. Pero, ¿sabes que yo conocí esa historia, te soy honesto? Cuando vi la película, yo no conocía la historia de Camila Gorman. Ajá. ¿No? O sea, a lo mejor vos sí, a lo mejor otras personas sí, pero yo no la conocía. Sí, sí, no, la historia... Sí, yo la conocía, pero ahí... La película nos mostró, claro. Lo mostró, bueno, María Luisa Bember, una directora extraordinaria, ¿no? Y esta película la hizo soñada, ¿no? Fue iluminada porque estaba hecha... Resaltándolo, resaltando los valores de esta mujer que fue una mujer adelantada para la época, igual que lo había sido el personaje de su abuela, ¿te acuerdas? La pelichona. La pelichona. La película que lo interpretó Mona Maris. Mona Maris, que estaba maravillosa ahí, sí, increíble, estaba en otro lugar, ¿no? Se había enloquecido, había desvariado ahí. Se habían mandado a como un altillo, que es donde la tenían recluida. A un altillo la tenía el padre de Camila, ¿no? Héctor Alterio. Héctor Alterio, amigo querido. ¡Oh, qué actor, ¿no? Extraordinario. Bueno, y Susu, ya vamos a hablar un poquito de ella también. Por supuesto. Y de María Luisa y de Imanol, ¿no? Sí. Hermoso. Qué historia. Orgullo para nosotros. Muy, muy, muy. Fue muy precioso. Así que bueno, Virginia. Acá estamos a contarla. Nos quedamos a escucharte. Muchas gracias. A vos, ¿eh? Te quiero. Esto también. Gracias. Hola. Muy, pero muy buen día. ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí. Como dice Mariela y Gaby, hoy es viernes. Así que bueno, el fin de semana, muchos trabajamos todos, pero digo, es como que es el fin de semana, ¿no? Sábado y domingo es así desde siempre. Hoy tenemos una historia, ya lo hablamos con Gaby, muy movilizadora. Y por suerte, estamos en este canal y en la televisión pública, el canal 7 se llamaba antiguamente, donde bueno, hemos hecho tantas cosas aquí, hemos transitado tantas historias. En esa época se hacía teatro universal, teatro argentino, las grandes novelas, historias de jóvenes, no, era una cosa de trabajo para los actores infinita, para los autores, para los directores. Tantas cosas se hacían en esta televisión pública. Así que tengo recuerdos inolvidables. Y además llegamos a todo el país, ¿no? A Jujuy, que me gusta tanto esa quebrada de Humahuaca, a Tucumán, a, bueno, al sur, a Bariloche, a Puerto Madryn, a tantísimos lugares bellos que tenemos, ¿no? Así que agradezco tener la posibilidad de estar aquí y en este programa, en las mañanas públicas, poder compartir con mis compañeros que son amorosos y los necesito tanto, ¿no? A todos, a todos, todos nos necesitamos. Nadie hace solo las cosas en la vida. Dependemos de todos. Y entonces lo que tenemos que saberlo, y mucho, nadie tiene que creerse más que el otro, porque todo, todo es imprescindible. Es así, es así. Yo tengo una larga vida, pero sé que tengo nada, y es así. Así debe ser, ¿no? Todos en bien común, queriendo que las cosas salgan bien, porque también nuestra manera es comunicarnos con la gente, es una responsabilidad muy grande, ¿no es cierto? Y bueno, siempre alguien nos mira, siempre yo digo lo que contaba mi papi, que me decía, tenés que ser una buena persona. ¿Sabes por qué, Vicky? Porque siempre hay alguien que te mira, ¿no es cierto? Y aquí a través de la televisión nos mira tanta gente, ¿no? Bueno, sigo con esta historia que hoy va a ser fantástica. María Luisa Benber fue una directora extraordinaria, muy joven, y ha hecho una producción impresionante de películas, ¿no? Bueno, Camila fue nominada al Oscar, no ganó, pero fue nominada, y después ganó premios que yo, en Venecia, la mejor película, en Cuba, mejor película, mejor actriz, Susú. Susú, si estás viendo, a teoría estás haciendo a nadie, que hemos compartido teatro con Susú, la quiero mucho, una gran artista, una actriz extraordinaria. Ahí está, miren lo que son los dos, qué bellos, qué hermosos, qué hermosos. Miren lo que es Susú y Manola ahí, maravillosa. Y María Luisa Benber, una gran directora, que hay que hablar de los directores, es lo mismo que los directores de la tele, Lala. Un abrazo, Lala, Walter, a todos los que participamos aquí. Y ha hecho, bueno, de eso no se habla, trajo a Marcelo Mastroianni, nada más y nada menos. Y bueno, hay tantísimos actores que han trabajado con María Luisa. Y nuestra querida Susú ha tenido premios internacionales, y acá en la Argentina. Así que Susú, aparezé, dale, te esperamos, te necesitamos, dale. Hoy te voy a llamar. Ahí está María Luisa, ahí está, miren lo que es, con esa cámara ahí. Qué placer los directores de cine, impresionante. Bueno, les voy a leer un poquito la historia de Camila y Ladislao. Camila O'Gorman y Ladislao Gutiérrez. Es una historia, bueno, en una época de mucha violencia, muchísima violencia. El mundo es violento. Los seres humanos, ¿por qué somos tan violentos? ¿No es cierto? Porque queremos tener la única verdad. Y no hay una única verdad, creo yo. Hay muchas, y por eso es bueno, es bueno respetarlas a todas. ¿No? Para vivir un mundo mejor. Pero tenemos que tener una finalidad, un mundo mejor, igualdad y justicia y oportunidades para todos por igual. Bueno, vamos a ver ahora una escena de Camila, maravillosa. La vemos. No vas a poder reconocerlo porque recién llegó. El padre Félix no es. ¿Eduardo tampoco? Por favor, hable, diga algo. Te lo cumplo muy feliz, Camila. Ya sé quién es. Es el padre de provincia. Qué hermosa escena, qué bien filmada. María Luisa, qué buena directora. Además, feminista, ahí estaba con la bandera puesta. Sí, hermosa película. Bueno, les empiezo a contar un poquito la historia de Camila y la de Islao. La historia de amor de Camila y la de Islao fue más allá de la religión, de la política, de la moral y de las leyes. Y se convirtió en una historia que nos pone frente a un espejo y nos obliga a preguntarnos qué hemos hecho a lo largo de la historia. Para permitir y seguir permitiendo que sean posibles hechos aberrantes que ponen en duda nuestra condición de seres humanos. Camila pertenecía a una familia aristocrática, más liberal por el lado de su abuela, la famosa Perichona, y ultraconservadora por parte de los Ogorman. En Tucumán, un joven sacerdote, Ladislao Gutiérrez, se preparaba para instalarse en Buenos Aires. Ladislao se incorporó al curato del Socorro, la misma parroquia a la que asistía la devota Camila. Pronto, el nuevo sacerdote fue bienvenido en la casa de los católicos Ogorman. No hay cartas o testimonios del inicio de este romance. Lo cierto es que el sacerdote tucumano y la distinguida Camila estaban viviendo en secreto un gran amor al que no estaban dispuestos a renunciar. Los dos eran conscientes que vivían en una relación prohibida y que tendrían que decidir entre seguir manteniendo el secreto o huir lejos de Buenos Aires. Transcurría diciembre de 1847 cuando los enamorados decidieron huir. Llegan a Luján, ya siendo noche. Buscan refugio en una pulpería, pero nadie se atreve a abrir sus puertas a tan altas horas. Su primera noche la pasan bajo un árbol, al raso. Finalmente, después de 15 días, llegaron a Goya, en Corrientes, bajo el nombre de Valentina de San y Máximo Brandier. Tenían la ilusión de iniciar una vida nueva. Mientras tanto, Buenos Aires estaba conmovida por la desaparición de una hija de buena familia y un sacerdote, Adolfo O'Gorman, padre de Camila, se dirigió al gobernador Rosas para informarle de lo sucedido. Se empapeló la ciudad con las características de los reos. Camila y Ladislao fueron bienvenidos en Goya. En la casa que alquilaron, abrieron una escuela. Tuvieron tanto éxito que al poco tiempo se mudaron a una casa más grande por la demanda de alumnos. Se sentían felices en libertad. Un día fueron invitados al cumpleaños del juez de paz. Entre los invitados estaba el sacerdote Miguel Cannon. Este informó inmediatamente a las autoridades el pedido de captura que tenían los maestros. La orden del día del 19 de junio del gobernador Virasoro de Corrientes fue terminante. Los reos debían ser engrillados y regresados a Buenos Aires. Los dos engrillados. Desolados y separados en el mismo barco. Llegados a Rosario viajaron en carretas separadas hasta santos lugares. Hoy San Andrés. En donde la pareja pasará en calabozos separados los últimos tres días de su vida. En la celda, Camila se siente descompuesta y enferma. Fue revisada y se envió un documento al gobernador donde se informa el embarazo de Camila. Rosa fue terminante. Debían ser fusilados a las 10 en punto de la mañana. Camila pidió un confesor. La dislao le envió un mensaje. Camila mía, acabo de enterarme que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Te perdona y te abraza tú Gutiérrez. Camila y la dislao fueron ejecutados el 18 de agosto de 1848. Vamos a ver un momento de la película, del final de Camila. ¡Atención, pelotón! ¡Aliñarse! ¡Atención, pelotón! ¡Apresente el alma! ¡Atención, pelotón! ¿La dislao estás ahí? A tu lado, Camila. ¡Armas al hombro! ¡Aponte! ¡Fuego! ¡La dislao! ¡La dislao! ¡La he asignado! ¡Atención, pelotón! ¡Carguen almas! ¡Almas al hombro! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Editio, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Horror! 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 ¿No? Bueno, qué historias terribles tenemos que mejorar, estas cosas no hay que olvidarlas y muy bien que estén hechas con este arte de María Luisa Bemberg y todos los actores y esta película extraordinaria que nos hace conmocionar, ¿no es cierto? Por favor, por favor, basta de violencia, basta de violencia. Bueno, aquí estamos, seguimos juntos, les mando abrazos, tengamos paz, tengamos solidaridad, seamos buenos. Hagamos, hagámosle caso a Dios, que tanto hizo y hace por nosotros. Un abrazo grande, seguimos con Mañanas Públicas y gracias. Hasta mañana, hasta el lunes, chao.